Son las 5 de la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía yo viviré en casa Hoy conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Dice que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, por mi él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, pues él no es competencia Por eso no hay motivos para yo ir a respetarlo Lo que es amor, lo que tú sientes se llama obsesión Una alusión en tu pensamiento Y te hace hacer cosas, así funciona el corazón Y se cita pa'l psiquiatra pa' ver si me ayudaba Pues yo no tengo amigos por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte para intentar besarte Pero si me quedé en tu obsesión me pueda morir Quizás piensas que estoy tonto, vivo ni también loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a conquistar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Un lujo de detalles, escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en mi mente corazón En mi luna aventura, hagamos mil locuras Quiero hacerte caricias que no se han inventado Es amor, es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor, oh Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Y ya, 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 ya ¡Onia! El fin de la vez, toque de río Bordeador con un artista de cine Peruquería, crema de la cante Imagínate que belleza el instante Abre la puerta que nos vamos a la calle Y a quien le importa lo que diga por Antes por que es sencilla Ay, que es sencilla Ay, que es sencilla Y a quien le importa lo que es sencilla Ay, que es sencilla Ay, que es sencilla Y la verdad, porque somos así Cuando estén en la moda que nos gusta presumir Y hemos de dar, que digas tú de mí Tal de ese milagro San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar De estar de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Y la verdad, que es mucha creatividad Mucho importante, de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arco Y si algún novio se me pone por delante Te bailo un rato, y unas gotitas de Chanel número 4 Que es más barato, a quien le importa lo que digan Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Y la verdad, porque somos así, no nos pega la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da que ni a estudiar? De ese milagro, San Francisco de Mar Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar, a veces las mujeres necesitan Poquita, poquita, poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trajar, a veces las mujeres necesitan Poquita, poquita, poquita Arriba la mujer es vanidoso, eso ¡Vámonos! Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Antes muerta que sencilla, hay que sencilla Muchísimas gracias, Diosito me la venía creando a todos ustedes